Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Hoy les voy a compartir un pack de fuentes y también unos skins de Raymeter. El día de hoy te voy a compartir dos archivos, que uno son unas fuentes muy bonitas, que yo he estado utilizando mucho en ediciones, y el otro archivo son unos skins de Raymeter nuevos. Estos archivos a la hora que ustedes se los descarguen, en doble clic, en clic derecho extraer aquí, les va a pedir una contraseña. Bueno, los de Raymeter les va a pedir una contraseña, el de pack de fuentes no. La contraseña la van a encontrar en donde se hayan descargado este archivo, que pues ya saben que siempre es la de YouTube Diagonal Tutos Orange. Vamos con las fuentes primero, que son estas de aquí. Te las voy a pasar a mostrar así rapidísimo. Estas fuentes me han gustado muchísimo, porque quedan con muchísimas ediciones, muchísimas opciones que tú vas a poder tener en tus textos. Tengo yo una serie de videos que te estaré apareciendo en las tarjetas en este momento, en la parte superior derecha, en donde te estoy compartiendo una lista de reproducción de videos, de ediciones de texto. A mí me gustan muchísimo esas videos, esa sección que hice aquí en el canal, de esos efectos que le puedes aplicar a un texto. Y bueno, estas fuentes te van a servir mucho para lograr resultados diferentes. No siempre va a quedar el mismo si utilizas la misma fuente. Y las fuentes que te comparto, pues son de gran variedad. Como puedes ver, me han gustado muchísimo las que son así como larguitas, cursivas. Esta que pasamos ahorita, me ha gustado mucho para poner una marca de agua en alguna edición que yo haga de algún wallpaper o no sé, no sé, no sé, algo así se me ocurre en una marca de agua para un skin, no lo sé. Pero esta fuente es muy bonita. Como te menciono, estas fuentes las puedes instalar dando clic derecho y elegir la opción instalar. En un momento te voy a explicar cómo. Y una vez que pues instales esta fuente, vas a poderla poner y aplicar en cualquier programa de edición que te permita aplicar un texto, ya sea de video, de un texto como Word, alguna de Office. Y a mí me gustan mucho. Esta fuente de aquí se me hizo muy bonita, es de mis favoritas. Está bien bonita. Y bueno, todas son muy bonitas, te vuelvo a repetir, todas las he descargado de la página de DaFont. En esa página siempre encuentro fuentes muy bonitas para cualquier tipo de edición, ya sea para mi banner, para redes sociales, en alguna imagen. Esta me gustó también muchísimo. Y pues aquí como puedes ver, simplemente le das aquí en instalar y se te va a instalar. O si no, clic derecho y vas a elegir la opción instalar. Una vez que hayas hecho eso, ya vas a tener la fuente en tu computadora para que la puedas utilizar en tus programas. Y bueno, esa sería la penúltima fuente, que también es así como cursiva. Hay unas letras que aquí se ven mal, o sea, bueno, no se ven sin fuente. Es porque hay unas fuentes que no tienen permitido los acentos. Hay fuentes que sí, esta no. Pero hay fuentes que sí, por ejemplo, pasamos ahorita una que sí tenía acentos, la cual es esta de aquí. Y así hay varias de este pack que contienen la fuente con acentos. Se ve muy bonita y me gusta cómo se ven. Y bueno, estas serían las fuentes. Te vuelvo a repetir que para instalarla las puedes abrir y darle clic aquí en instalar o simplemente le vas a dar clic derecho y vas a elegir instalar. Yo dice que ya la tengo instalada, pero le voy a poner que sí para que vean que se instala muy fácil. ¿Cómo desinstalar fuentes? Si tú ya tienes muchas fuentes y no quieres tener más en tu computadora, es muy sencillo, simplemente te vas a ir a este equipo, disco local C, te vas a ir a Windows, vas a presionar la letra F para venir rápido a la carpeta de fuentes, la vas a abrir y vas a esperar a que carguen porque esto sí va a tardar un poquito dependiendo de todas las fuentes que tú tengas. Como puedes ver, yo tengo 749 y se tardaron como 4 segundos en abrir toda la carpeta. Bueno, aquí dentro vas a ir a buscar una fuente, la que tú quieras, por ejemplo, esta fuente de aquí que tiene huesitos, no está si me gusta. Vamos a buscar una que ya no quiero y quiero borrar. Esta fuente de aquí nunca la utilicé, no la utilizo y no tiene los números, así que no me sirve. Así que lo que vamos a hacer es vamos a darle clic derecho y le vamos a poner eliminar. Dice, ¿estás seguro que es de eliminar forma permanente? Sí. Esperamos unos instantes y se habrá eliminado la fuente. Como puedes ver, es súper fácil, súper rápido y súper tedioso, así que trata de instalar de fuentes que siempre vayas a utilizar porque si te instalas muchísimas, luego no vas a encontrar, por ejemplo, una que te guste, por ejemplo esta, no la vas a encontrar y se te va a complicar todavía más a la hora de editar. En mi caso eso ya es un problema porque como pudiste ver, tengo más de 700 fuentes, así que lo que yo siempre trato de hacer es tener en mi carpeta de miniaturas ya textos editados para que simplemente yo nada más venga y le ponga el texto que yo quiero. Para ya no estar busque y busque las fuentes, tenerlas más fácil en un PSD y poderlas editar. El otro archivo que te voy a compartir son unos skins de Raymeter. Te vuelvo a mencionar que la contraseña es esta de aquí y una vez que tú la hayas puesto, la hayas dado en aceptar, se te va a extraer la carpeta que se llama Raymeter Skins Nuevos Packs. Vamos a darle a doble clic y aquí vamos a encontrar una carpeta que se llama Iconos Acceso, Osito, Pulpo y Reloj Tutorial. El primero son unos iconos que hice en un tutorial pasado de Raymeter, el cual pues es este de aquí. Abre la calculadora, el siguiente es una folder, esta folder la vas a tener que editar y poner aquí la URL, URL no, la dirección de tu carpeta que quieres abrir. Por ejemplo, tú tienes una carpeta que está en, no sé, aquí, ¿no? Entonces lo que vas a hacer es vas a darle un clic para que se seleccione todo esto, le vas a dar clic derecho, copiar y vas a venirte aquí y en las comillas, no las borres, le vas a dar control V para que se abra la dirección de la carpeta. Esto lo vas a hacer con la folder. Voy a cerrarlo y le voy a poner que no voy a guardar, pero en tu caso, pues guárdalo. Si tú quieres tener más folders, pues te recomiendo que veas un tutorial de cómo crear este tipo de skins que te he compartido ya en una sección de Raymeter hace como varios meses. Te lo voy a dejar aquí abajo también en la descripción o si no en las tarjetas. El siguiente es Photoshop. Este también es para un programa. Lo que tienes que hacer aquí, bueno, yo en este caso tengo la versión 2023 de Photoshop instalada. A lo mejor tú no la tienes. Lo que tienes que hacer es ir a tu Photoshop, darle clic derecho y le vas a dar donde dice abrir la ubicación del archivo. Le vas a dar un clic aquí. Y en esta parte de aquí vas a copiar la dirección. Primero vas a hacer esto y le vas a dar clic derecho, copiar y le vas a dar clic derecho, pegar. Imaginemos que ya lo pegamos. Yo en este caso queda 2023 aquí, como puedes ver. Yo lo que voy a agregar va a ser esta diagonal invertida que no sé cómo se llama, control V. Ya la puedes encontrar en la parte de este lado de aquí de tu dirección y vas a elegir el nombre del archivo que tienes en tu Photoshop. Por lo regular siempre es Photoshop.exe. Yo tengo la opción para ver las extensiones de los archivos que te recomiendo lo hagas y lo tengas para que sepas bien los formatos de cada archivo que tengas. Después le vas a dar control V y vas a tener ahora sí esto de aquí, control X y lo vas a pegar entre las comillas y listo, así vas a tener lo que es tu programa. Le voy a poner en no guardar y eso lo puedes hacer con más programas. Yo en este caso te comparto un acceso rápido de Photoshop. El último es de YouTube. Este no necesita nada de que le agregues nada porque ya tiene aquí la dirección. En el caso de que tú quieras tener el YouTube de tu canal obviamente le vas a borrar esto de aquí y le vas a poner el nombre de tu canal aquí. O si quieres que nada más te abra YouTube pues borras eso y así lo dejas. El siguiente es un osito que me estuvieron pidiendo. Aquí les compartí el GIF por si lo quieren tener. Este osito lo hice en un skin y me lo pidieron hace tiempo ya así que te lo comparto aquí para que lo puedas tener animado en tu escritorio. El siguiente es un pulpo Neko que también lo hice en un tutorial que es como una decoración. Aquí también te lo voy a compartir. Y por último viene un reloj tutorial. Te recomiendo que te instales esta fuente. Clic derecho a instalar. Y me parece que esta fuente te la he compartido en el pack que te acabo de compartir de fuentes. Pero te la vuelvo a compartir por separado por si alguien nada más se quiso descargar los skins. Una vez que lo hayas instalado clic derecho a instalar ya vas a poder aplicar este skin de este reloj en tu escritorio. Está bien bonito. A mí me gusta. Tiene la fecha, la hora y se ve muy bonito. Este reloj se llama reloj tutorial porque así le dejé el nombre. Pero pues tú yo lo he creado así para que tú lo puedas aplicar. No sé. No le cambié el nombre. Me ensayó. Pero este tuve que haberle puesto un nombre. Siempre se me complica mucho. Tú lo vas a aplicar. Entonces esta carpeta se va a mover a la carpeta de skins de Raymeter que tú tengas. En este caso yo tengo la carpeta en documentos Raymeter skins. Aquí dentro vas a pegar el archivo que te he compartido la carpeta. La carpeta la puedes copiar directamente esta sí. La copias y la pegas. O pues puedes mover estos y moverlos aquí dentro. Yo lo que te aconsejo siempre es que tengas un orden y para ese orden para que logres tener un orden bonito en tu carpeta de skins te recomiendo que veas un video que ya tengo aquí de cómo utilizar Raymeter y los consejos que yo te doy. Así que bueno. Eso sería todo acerca de este video. Espero que te haya gustado. Muchísimas gracias por el apoyo por descargarse estos packs. Recuerden que están en mi blog sin nada de acortadores. No tienen virus. Les voy a mostrar rápidamente cómo es el proceso. Yo tengo este antivirus que ustedes están viendo en este momento que es el Abast el gratuito. Y aquí voy a darle clic derecho a analizar elementos seleccionados y se va a empezar a hacer un análisis. donde no se ha detectado absolutamente nada. Y voy a hacer lo mismo con el otro para que ustedes vean también no hay virus no hay nada. Tengo que volverle a dar analizar fuentes y no hay nada. Perfecto. Entonces recuerden si a ustedes les marca virus les marca que hay algo ya tienen cochinadas en su navegador les recomiendo limpiarlo. Ahora sí me despido deseando una muy bonita tarde noche mañana madrugada a la hora que estés viendo este video nos vemos en el siguiente un saludo a todos y me despido hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!